¡Vamos! 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 ¡Genial! ¡Jano! ¡Jano! ¡Más adelante en el medio! ¡En el medio Jano! ¡Ahí! ¡Con él! Ahí están ¡Eh! ¡Más adelante! ¡Mirá la pelota! ¡Mati! ¡Parala! ¡Mamá! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Mati! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Está bien! ¡Está bien, Nachi! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos con Medián! ¡Dale Mati! Bien Mati Vamos Mati Allá también Muy flojito Muy flojito El rival, si Bueno, a mi tampoco Dale Mati Dale Mati Ya se ahí, arriba vos Dale, dale Bien, muy buena Toque Toque Muy buena Dale viejo Muy buena Toque Dale Un momento Se nota ahí Bien Tachi Dale 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 Bien Bien Lleve 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 Claro Pero ponele para Dale Dale Bien Nacho lo que está teniendo Dale Dale Toque Toque Dale 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 la aprieta y pensamos vamos Sachi dale Mati corre dale Pachu bien Zurdi esta bien volve dale trapo dale presto del Cone pedila dale Trapo dale dale alcalá dale ahora aislame crater toque, bien toque bien, bomba muy bien chicos vamos, vamos dale mate, dale toque toque abrite Nacho, abrite bien bien, anda anda está muy bien comieron? como? comieron? si me toca el timbre del vecino y me dice vamos a andar en bici? si si ¡Vamos, Joby! ¡Vamos, Joby, 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 Joby! ¡Vamos, Joby! ¡Vamos, Joby! ¡Vamos, Joby, Joby! ¡Dale, Mati, corre vos también! ¡Vamos, Joby! Toque Bien, dale Bien Está bien, muy bien, Mati Ay, gracias Está bien, era bueno, está bien, dale Está bien Bien, zurdo Seguirá, Mati Para acá, ¿no? Para acá, ¿no? Para acá, ¿no?